Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, Sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, Que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó. Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, El último día. Mañana, la gran fiesta de la Virgen de Cacupé. Como todos los años, la Inmaculada Concepción nos reúne a la Virgen de Cacupé. Y nos reúne a todo el pueblo acá. Si viniéramos toditos en el mismo día, sería muy difícil contener a todos en esta plaza. Porque ya solamente ahora, ayer también, y los días anteriores, prácticamente en cada misa, la plaza estaba llena. Estábamos hablando con Monseñor Valenzuela, y reflexionábamos muy brevemente sobre la gran necesidad que existe en todos los niveles respecto a lo que se expresa en esta gran convocatoria ante la Madre. Uno va junto a la Madre cuando necesita, ¿verdad? Y cuando le sucede algo, lo primero que dice es mamá. Y aquí estamos entonces para decirle a ella que ella nos cuide, que ella nos proteja, que ella tenga en cuenta todas las necesidades que le venimos a presentar a diario como pueblo. Y hoy, especialmente enfocado hacia ustedes, las mujeres, al comienzo di una pequeña lista, pero habría que seguir también con las monjas que están acá, porque si no después me retan, porque van a decir, ¿y nosotras qué? Y bueno, pedimos también por ellas, especialmente. En la Biblia aparece unas cuantas mujeres muy famosas, yo anoté solamente algunas, por ejemplo, esta famosa Judith, después está Débora, después está Esther, después está quizás la más famosa de todas, María Magdalena, que ahora resulta que le rezamos, le pedimos muchos favores, ¿verdad? Y después están las dos hermanas, Marta y María, que trataron muy bien a Jesús, se querían mucho. Después, otra que recordamos muy especialmente, Isabel, Isabel, la madre de San Juan, que cuando llegó María a su casa, le dijo, comitá un gendulán de salud, a o poposire te puipe, oi aiteré. Se hizo muy famosa, Isabel, porque le dijo muchas cosas a María, sin haber recibido ninguna información de ningún periodista de por ahí cerca, fue un acto de un impulso profético que le dio en ese momento sobre la Virgen y María, y la Virgen María se puso a cantar. Y tenemos la historia de la Iglesia, un montón, aquí tengo una lista larga, voy a leer solamente dos o tres nombres, porque si no, y pucotereita y nada. Por ejemplo, Santa Felicidad, Santa Águeda, Santa Isabel de Portugal, María Goretti, que es muy famosa en la Asunción, en la parroquia, después Santa Mónica, la mamá de San Agustín, Santa Rosa de Lima, la primera santa de América Latina, la patrona de América, Santa Teresa de Calcuta, que aquí tenemos en Cacupé, sus seguidoras, sus hijas, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, y después está Santa Teresa, la fundadora de las Carmelitas, Santa Cecilia, Santa Catalina de Siena, y así varias más, Santa Clara, que realmente nos hablan de una historia maravillosa, en la historia de salvación, en la historia de la Iglesia, de la influencia femenina, y cómo ellas proyectaron, y ahora también nosotros, aquí en Paraguay, con la, con la, con el reconocimiento de una paraguaya como Beata ya, la Beata María Felicia de Jesús sacramentado, y, nos alegramos muchísimo, porque también nosotros podemos decir, estamos en la lista, las mujeres pueden decir, nosotras también, ya estamos, porque los varones, ya se han metido en la lista, con San Roque González, de Santa Cruz, y sus compañeros, ¿verdad? La Iglesia, al reconocer, a, María Felicia, Beata, ya la está presentando, como modelo de mujer, que ya está produciendo, frutos de santidad, ella misma, y entre nosotros también, sus seguidores, hay muchísima gente, en Paraguay, y en el extranjero, que le tienen una gran, devoción, a, a la Beata, María Felicia, a Chiquitunga, hay muchas oraciones, y hay un montón de cantos, que han surgido, últimamente, para su beatificación, Chiquitunga, del Paraguay, ¿verdad? Especialmente, es para la juventud, un ejemplo, luminoso, para toda la juventud, y muy especialmente, para las chicas, las lecturas, que acabamos de escuchar, sobre la mujer, en la Biblia, se pueden aplicar, muy bien, a nuestra, beata, compatriota, ella se une, repito, a esa lista, de, santas, vírgenes, mártires, madres, de familia, reinas, porque hay muchas reinas, en la historia, que han llegado, a la, a la, a la santidad, están en los altares, esclavas, incluso, también, místicas, doctoras, de la iglesia, que han dejado, huellas profundas, en la historia, de la iglesia, y del mundo, Chiquitunga, es un regalo, maravilloso, para nuestro pueblo, para Paraguay, y para toda, la iglesia. Pintando un poco, su, su persona, era muy cariñosa, Chiquitunga, con sus hermanos, desde pequeña, los cuidaba, sus hermanos, como una pequeña mamá, ayudando a su mamá, en la casa, y después, posteriormente, y desde joven, también, empezó a ser muy activa, en la acción católica, de su ciudad, en Villarrica, desde muy joven, y muy líder, entre sus compañeras, ya como maestra, fue una gran defensora, de los derechos, de los docentes, de sus colegas, en Villarrica, si viviera hoy, estaría levantando su voz, contra muchos frutos, de maldad, por ejemplo, estoy segurísimo, que protestaría, hablaría, muy fuerte, contra los, feminicidios, que cosa terrible, un tiempo, hasta parte, en Paraguay, movidos, pero, especialmente, lo que nosotros pensamos, y creemos, que son las más débiles, como así, se suele decir, no siempre concuerda tanto, ¿verdad? A veces las mujeres, son mucho más fuertes, y de hecho, lo son. pero, esos feminicidios, y así como se fueron dando, terrible, realmente, es una cosa, que no tendría que seguir, galle yocomina, la mitad, no, feo, eso no puede ser, porque habla, muy mal, de nosotros, como sociedad, y de nosotros, como varones, ¿cómo vamos a estar, haciendo, realmente, esas cosas, cada vez, más numerosas, se repiten? Yo estoy seguro, que ella también, lucharía contra el aborto, por ejemplo, lucharía contra el aborto, es un mal de siglos, ¿verdad? Y que, de tanto en tanto, en las sociedades, y de hecho, en diversos países, se legalizan, o sea que, eso significa, no es, no es para, para, para penar, digamos, digamos, una persona, por esa clase de muerte, por matar, a niños, inocentes, eso se puede hacer, en muchos países, ya, eso es, como una ley, ¿no es cierto?, que se puede, se permite, ¿cómo nosotros vamos a permitir, aquí en Paraguay, precisamente, son los más débiles, los más inocentes, que no pueden defenderse, pobrecito, ¿no? estoy seguro, que Chiquitunga, lucharía también, para que muchos jóvenes, no caigan, atrapados, por las drogas, es una cosa creciente, a mí me decían, unos colombianos, hace unos cuantos años, atrás, ustedes son, ahora, un país, por donde, pasa la droga, para que, se pueda vender, en otra parte, pero acuérdese, usted de mí, que, ustedes van a ser, drogadictos, así me decía, este señor, y miren, lo que está pasando, haría también, ella, todo lo posible, para que, las familias, se unan, para que, no estén, tan dispersas, ella, luchó, especialmente, por su familia, y por muchas, familias, necesitadas, también, las, la dispersión, los papás, por acá, las mamás, por allá, que se van, algunas vuelven, otras no, otras se van, y construyen, otro hogar, lejos, y se quedan, los niños, por acá, la dispersión, produce mucho, dolor, en los corazones, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la unidad, es muy, necesaria, y como ella, fue catequista, yo estoy segurísimo, que ella, pediría, que nuestra catequesis, cada día, mejore más, y más, y sea, un instrumento, muy eficaz, de evangelización, de nuestro pueblo, ella fue una, excelente, catequista, sus, exalumnos, todavía, la recuerdan, porque hay gente, de aquella época, y estoy seguro, seguiría la lista, ¿verdad? podría, podría haber, muchas otras, cosas, que, ella, tendría, en cuenta, y nos, ayudaría, y, diría, sus verdades, fue, fue una trabajadora, incansable, para ayudar, a mantener, su familia, durante el exilio, de su papá, ella, trabajó, en asunción, como maestra, y fue, admirable, en la vida apostólica, con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con los enfermos, y con algunos, presos, también, y, sobre todo, rezaba, y rezaba mucho, y tenía, una gran predilección, un gran, amor, a Jesús, sacramentado, de ahí, viene su nombre, María Felicia, de Jesús, sacramentado, estaba, ella, siempre, horas, ante, adorando, a la, 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 su gran, humano, que ella, en ese sentido, fue, totalmente, normal, una mujer, de su tiempo, ofreció a Dios, ese amor, para enamorarse, más, totalmente, de Jesús, fue Carmelita, descalza, en Asunción, por muy pocos años, pero, años, que le fueron, suficientes, para producir, fruto de santidad, y llegar, a los altares, y ahora, es beata, y pronto, no sabemos, no sabemos cuándo, será, Santa María Felicia, del Paraguay, eso es lo que, esperamos, ansiosamente, cuando vino el Papa, en el 2015, le pedimos, aquí mismo, que, él, allá en Roma, acelerara el proceso, y tres años después, ya la tuvimos, como beata, aquí, en nuestro país, y en la iglesia. Algunas cosas, que se dice, de la mujer, en la Biblia, y que nosotros, escuchamos, en las lecturas de hoy, que se pueden aplicar, a Chiquitunga, podrían servir, como espejo, como espejo, donde, la juventud, puede mirarse, especialmente, las chicas, y no solamente, las mujeres, nosotros, los varones, es cierto, que a las mujeres, les gusta más eso, verdad, el espejo, pero, nosotros también, ¿no? Por ejemplo, dice, que escuchaba, y practicaba, la palabra, que era una mujer, completa, más valiosa, que las perlas, dice la lectura, de manos, de manos hacendosas, que ayuda al desvalido, y tiene su, tiende sus manos, al pobre, tiene fuerza, tiene dignidad, da lección, de amor, y de sabiduría, nos vamos mirando, en el espejo, a él, que tal como estamos, en todas estas cosas, y que cosas, podríamos corregir, en nuestras vidas, es atenta, trabajadora, sus amigas, las llenan de elogio, gloria de nuestra raza, se dice, en especial, de una de ellas, y nosotros también, decimos, de Chiquitunga, que es gloria, de nuestra raza, es gloria, del Paraguay. Ojalá, surjan, de esta generación, del trienio, de la juventud, grandes santos, y grandes santas, también, como Roque González, de Santa Cruz, y sus compañeros, mártires, como Chiquitunga, y muchas, mujeres paraguayas, que silenciosamente, han vivido, su vida cristiana, en forma, ejemplar, el Papa, antes de irse, nos pidió, a nosotros, a los obispos, que nos fijáramos, y estuviéramos atentos, para recibir, testimonios, sobre mamás, que podrían llegar, a los altares. Fíjense un poco, nos dijo, el Papa Francisco, escuchen un poco, y por ahí, reciban, testimonios, sobre mujeres, paraguayas, santas, en la historia, de este país. Abuelas, tías, madres, otras monjas, esposas, que silenciosamente, se han entregado, a Dios, y a la Virgen, para sacar adelante, a sus hijos, a sus familias, y que probablemente, han tenido, a la Virgen de Cacupé, como su, espejo, permanente, la Madre de Jesús, como modelo, de su vida. Nosotros, quisiéramos también, tenerle, a ella, permanentemente, como un espejo, donde mirarnos, para poder, seguir, mejor, a nuestro Señor, y así, lograr, nuestra salvación. Así sea. Gracias. En esta gozosa espera, de la venida del Señor, imploremos, con insistencia, su misericordia, para que así, como vino a dar, la buena noticia, a los pobres, y a curar, los corazones afligidos, conceda la salvación, a todos, los que, la necesitan. Por aquellos que ejercen el poder, en todas sus formas, para que lo hagan con la conciencia, de que lo han recibido de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Señor Claudio Jiménez, Ereje, Icatujanguansha, Jesucristo, Ome, Echupe, Tezay, Ambarete, Oizambujajanwa, Jekopete, Jembiapo, Loyerurendebe, Nyandeyara, Orerendumíkena, Nyandeyara. Por los jóvenes, para que sientan, ese mismo espíritu apostólico, de la Beata María Felicia, y se acerquen, a los necesitados, a los que sufren, a los que se han alejado de Dios, llevando consuelo, y contagiando la fe a los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Ereje, Icatujanguansha, Icatujanguansha, Jeñoy, Jecobe, Cuerapé, Jeetatenbiapoporá, Atexaucañan, Deyara, Jesucristo, Pe, Iñee, Jatenbiaporupive, Royerure, Royerure, Nyandeyara, Deyara, Por los peregrinos, que acuden a esta casa de oración, para que la Virgen de Cacupé, los proteja y bendiga a sus familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones particulares, personales de cada uno de ustedes, en especial de todas las mujeres de nuestro pueblo, hagamos un silencio y que cada cual presente ante Dios su deseo.